Hola, buenas tardes. Buenas, soy Casquero, ya me conocéis. Estamos en otra segunda apertura en Candelaria. Y bueno, queremos invitarles a que vengan a conocer nuestras nuevas instalaciones y que viajen a 1920 con este nuevo concepto de barbería, donde los barberos han líder la sociedad. Hoy nosotros no queremos ser menos y por lo tanto hemos querido revivir esta experiencia. Una leyenda, que somos Casquero Legend. Yo creo que hemos superado lo de Taco. Y nada, en breve yo pienso que abriremos en el sur y nada, a seguir prosperando, que es lo nuestro. Aquí con mi socio y amigo, Geray, ya verás que llegaremos bastante lejos, seguro. Pues nada, aquí los esperamos y dentro poco seguramente en el sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!